Así es, se puede poner a rodar el cuero y se pone a rodar el cuero en el Estadio Independencia la noche de hoy. Desde la esquina, en el centro, en corto, Jason Domingo. ¿Quién le pega? ¡Gol! ¡Se le empuja! ¡Quién! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vinicius! ¡Gol! ¡Esto es fútbol! ¡Gol! ¡Sí, Vinicius para el Real Estelí! ¡Abre la lata! ¡1-0 el tren! ¡Se pone al frente! ¡Frente a los freseros! ¡Ega la Independencia! Bueno, llegó el aseado y buscado gol por parte del equipo de Real Estelí. Una serie de rebotes en el área. Apareció pierna derecha tras el tiro de esquina. El balón que quedó suelto. La defensiva se cargó mucho hacia la parte izquierda. Más hacia los 5.50. Dejaron completamente habilitado. Llegando de atrás el jugador Vinicius. El brasileño Vinicius de Sousa. Y de pierna derecha bate al arquero Carlos Mosquera. Y pone a ganar al minuto 28. 1-0 el equipo del Real Estelí. Sobre el club deportivo La Sabana. Y se viene el ataque a Jeffrey Pérez. ¿Podría callonear Mani? No. Se prefiera para Luis. ¡Que mete el centro! ¡El Brujo! ¡Gol! ¡Gol! Esto es fútbol. Llegó el Brujo. Sí. De cabeza al centro. Servido por Luis López. Ah, le cambió la dirección y el portero nada pudo hacer. Carlos Mosquera, Roberto, el segundo del Real Estelí. 2-0. Ya le está ganando al equipo de La Sabana. Bonita la definición en el cabezazo de Josué Quijano. Bien el centro y cambiando. El recorrido del arquero Carlos Mosquera. Pone a ganar ahora el Real Estelí. Dos goles por cero. Lo que hablábamos. Se tenía que motivar. Tenía que impulsarse el Real Estelí con sed, con ambición. La pelota al frente. Oscar de cabeza entregó para Vricius. Trazo al frente. Cabezazo defensivo. Intenta la sabana. ¿Quién la tiene? George. Ya con Vricius. Entregaron para George. Betancourt. Que de bordo a George. Tiene el cuero. Mete el centro. Gol. Este es fútbol. Luis López le ganó el salto. A su compañero. Primeramente le ha saltado por ahí. Pero no consiguió cabecear el señor Jaime Moreno. Atrás estaba Luis. Evadió la pelota al defensor. Llegó hasta Luis. Cabezazo. Luis López. Roberto. 3-0 el Real Estelí. Lo va a pitar. Lo va a pitar. Lo pítalo. Lo pítalo. Pinta el pintón. Ricardo Hernández. Termina su trabajo el día de hoy. Tranquilo el trabajo para Ricardo Hernández. El Real Estelí hizo los honores. Super favorito para ganar. Y ganó por goleada. 3-0 Roberto. Perdón. Gracias.